Que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba Pareciera niña cuando yo la miro Se pone nerviosa Yo la miro fijo Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible No quiero enterarme Que me hace extrañar Cuando ya Ella es toda una dama Piel de porcelana Todita una diosa Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Estaré contigo Cuando me lo pidas En tus noches En tus noches